El guitarrista almeriense más internacional José Fernández Torres, más conocido como Tomatito, impartirá por segundo año consecutivo su Masterclass Sonanta, un curso incluido dentro de los cursos de verano de la Universidad que se pone en marcha en colaboración con el Ayuntamiento y la Peña El Taranto. Nuestro objetivo como Ayuntamiento es buscar la capitalidad de Almería dentro del mundo flamenco y del mundo de la guitarra. Es un hombre propio dentro del mundo de la guitarra y si tenemos al padre de la guitarra tal y como está concebida que es Antonio de Torres que nació aquí en el barrio de La Cañada y tenemos a Tomatito que es el maestro de la guitarra actual, pues tenemos que reivindicar nuestro papel que jugamos y es importante que todos nos lo creamos. Casté que yo tengo mucha suerte para eso en el sentido que los chicos vienen con mucha ilusión y los veo, los veo, los casto y me preguntan, no sé, cosas de una falseta de un disco, mira cómo hacen esto en el disco este y tal, en fin, que saben quiénes somos todos los guitarristas para un alma flamenco, nos conocen a todos y son gente, son nenes que vale la pena estar con ellos. La Masterclass se impartirá del 3 al 5 de julio en el Museo de la Guitarra.